Bueno, este es el otro video Alucinaciones de Silvia En forma Estimado Chiantela, alucinaciones de Silvia Cerrará indefinidamente Carita feliz Carita triste Próxima reapertura El lunes Carita feliz y un corazón Ay, el niño está por ahí Ahora, vamos a ver ¿Dónde lo vamos a pegar? Porque el niño está ocupado Pero ya quedó Ok Ahora hay que pegarlo Estoy muy feliz Pausa Y regresamos Y regresamos Y acá no nos vayamos Lo vamos a poner en otro lado Dijo Miguel Ay, según yo Donde no se vea Bueno, si le hacemos así No se ve tanto Feliz año nuevo Un mensaje Miguel Para nuestra audiencia Espérate No Espérate No es un mensaje Se llama Por allá 35 No es un mensaje 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 Bueno, ahorita regresamos, porque Miguel lo está ocupando. Gracias. No es cierto, quiere cocaína, pero lo está pidiendo disfrazado. ¿Por qué así la vende el carnal? Él se droga con danonino, se lo inyectan en los pies. Miren, va a sacar una grapa del niño. Ay, por si quieren, mejor denuncienlo, porque eso no se hace, las drogas no son buenas. Es lo más horrible que existen las drogas. Así es, increíble audiencia. Aquí pueden checar nuestros tonos de hilos. Y a continuación, un mensaje a nuestros patrocinadores. ¿Ya qué te desocupaste? A nuestra audiencia. Oye. Ah, bueno. Sí, sí, te voy a seguir. Es para nuestra audiencia. Es para nuestra audiencia. Para que vean que si nos lavamos las manos y todo. Que luego no nos creen. ¿Podemos limpiar tu celular? Bueno, ya me metí. A ver, ¿qué más hacemos? Bueno, ahorita. Creo que ya vamos a terminar con este en vivo. Porque. Bueno, no es en vivo, perdón. Es un video para nuestra audiencia. Bueno, ya regresó el mismo. El niño Miguel. ¿Ya vas a tragar? No sé, ¿me dejas tragar? Pues, ¿tú qué crees? Pues, ¿tú qué crees, Kiko? A ver, grita. Grita, Poli. ¿Por qué me da risa? Grita, Poli. Grítalo. Ándale, por favor. Por favor. Por favor. ¡Ay, chingado! ¡Ay, no manches, güey! ¿Qué hiciste? ¡Ay, pinche niño! Entonces, ya acabo de grabar. ¿Ya no quieres decir nada? No. Ni un mensaje de adiós, año nuevo. No, 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 no. ¿Cómo? Guapuritas. Guapuritas. ¡Ah! ¡Poli! ¡Ay, Dios! ¡Poli! ¡Poli! No, 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 no.